Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esto tiene que ver precisamente con el preparador de Porsche Gembala y bueno, como sabemos Gembala prepara su propio auto deportivo, su propio super deportivo y bueno, con más de 800 caballos de fuerza y un agresivo diseño el que fuera uno de los preparadores más ligados a la marca Porsche ha presentado un adelanto de su propio modelo y bueno, su producción podría empezar en el año 1022 aunque podríamos verlo ya en el año 1020 y ahora vamos a hablar de este auto y bueno, durante la larga historia de la marca Stuttgart Porsche hay unos cuantos preparadores que se han hecho conocidos por encima del resto posiblemente RUF y Gembala sean las más populares ahora después de la presencia de esta última antes mencionada se haya diluido un poco más en los últimos años Gembala nos sorprende con el anuncio de primera imagen de su primer super deportivo propio que están preparando y bueno, se trata de un auto que ha presentado con una primera imagen a través de un boceto diseño que revela su silueta con un aspecto realmente espectacular en una configuración, bueno, de motor central donde tendrá más de 800 caballos de fuerza no está claro, sin embargo, si recurrirán a alguna base que establecía procedente Porsche como su motor o su carrocería y bueno el caso de Gembala es el último de una nueva marca que se embarca en el mundo de los super deportivos bueno, un mercado que permite este tipo de incursiones al apostar en algunos casos con producciones lo suficientemente limitadas para que el negocio sea viable por el momento esta compañía germana ha abierto una nueva ronda en busca de nuevos inversores por primera vez desde el año 1010 Gembala espera mostrar este super deportivo por primera vez en vivo muy pronto para comenzar a producirlo en 2022 bueno, esperemos que no tarde mucho en que se revele y con esto me despido adiós, camifuera, chao